Hoy con la mesa de los martes, que integran Rafael Baise, buen día Rafael. Buen día, llegué justito, tenía miedo que no llegara. Mantuvo el suspenso hasta el último segundo. Claudio Paulillo, ¿qué tal Claudio? ¿Qué tal? Elena Corbellini, buen día Elena. Hola. Y Daniel Ferrer, ¿qué tal Daniel? Buen día. Ya te paso el azúcar, estás muy disfrutada del azúcar en este momento mientras se sirve el café. ¿Cómo andan, bien? Bien, bien. ¿O preocupados? Pues, porque el intendente del departamento de Colonia y el sindicato de Sudamtex han estado advirtiendo en estas últimas horas a propósito del impacto social que va a provocar en ese departamento el cierre que se acerca de la textil Sudamtex. La empresa, recordemos, resolvió el viernes de la semana pasada iniciar su proceso de liquidación. Bueno, es un impacto que si uno lo mira con números, algunos números básicos nomás, ya suena fuerte, ¿no? 570 empleados que con su familia, digamos que implican unas 2.500 personas cuando la población de la ciudad de Colonia es de 25.000. Estamos hablando del 10% afectado directamente por esta situación. Entonces, una pregunta que yo me hacía en estos días es, dejando de lado esta situación puntual que ya fue motivo del comentario en la tertulia de ayer, ¿qué pasa? Que solo tenemos malas noticias para dar en materia económica y social. Recientábamos una buena, la expansión de Lolita hacia Brasil en Porto Alegre, pero es, en principio, parece una excepción, ¿no? ¿O no? ¿O esto de que solo tenemos malas noticias para dar es una visión deformada a consecuencia de trabajar en el microclima periodístico? ¿Cómo lo ven? Rafael. Bueno, es una cosa sumamente estudiada. Acá no hay demasiadas cosas para inventar. Básicamente, para hacer una intervención corta, se estudian en teoría de la comunicación cuáles son los temas que atraen a la gente, ¿no? Hay 10 tipos de temas que son los que atraen más la atención de la gente, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista del contenido. Y además, hay algunos, 5 o 6 requisitos ampliamente conocidos, sobre cómo se estructura sintácticamente la noticia, cómo se articula el mensaje de tal manera que capte la atención en mayor tiempo, una vez que lo captó el contenido de la noticia. O viceversa, cómo se mantiene con el contenido lo que se captó con los fuegos artificiales iniciales en el lanzamiento de la noticia. En esos dos conjuntos de requisitos sintácticos y semánticos para captar la atención y mantenerla en el tiempo, para que no haya zapping, las malas noticias son, en general, sobre todo cuando son espectaculares, por el tipo de noticia o la cantidad de gente que abarca o la cantidad de gente que atemoriza potencialmente, el motivo fundamental es atemorizar, la principal función de la prensa es atemorizar a la gente. ¿Esa es la principal función de la prensa? Bueno, empezamos polémicamente hoy. Es lo que realmente hace, porque es lo que le da el máximo lucro en la medida que la noticia aquí atemoriza. Y esos espectaculares son los que cumplen más eficientemente con los requisitos de mantención de la atención semánticos y los requisitos de despertar el interés sintáctico. Confieso que jamás pasó por mi cabeza atemorizar a nuestro... No, 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 nadie dice que sea intencional. No es intencional, es un resultado de la actividad. No, no, no es cierto, no es cierto eso que tú decís. No es que la principal... No, no es cierto, no, vamos a ir con cuidado. Yo estoy con mucha lectura sobre el asunto. Sí, sí, yo estoy con mucha práctica sobre el asunto y no es cierto que... No es cierto, no, no es cierto que... Sí, bueno, pero no, como que la principal misión de la prensa es atemorizar. Eso es el resultado, cuando uno habla de función, habla científicamente de función. El resultado de la operación de una parte, de la estructura, para el conjunto. ¿Con qué objetivo, Rafael? Porque a ver si capaz no te entendí la idea. No, 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 no confundan una cosa que es un resultado, una cantidad de cosas, con una cosa que es intencional. No es que la prensa intente hacerlo. El resultado global... Pero tu palabra recién se desprendía que sí, que era la manera de atrapar al oyente, de mantenerlo atento. Bueno, pero eso... La manera es focalizar una noticia, la prensa no controla el resultado global que tiene, la elección de tema y la elección del mensaje que cada uno hace. Está bien, pero... Cada uno hace uno, el resultado global está fuera. Pero la pregunta era otra en realidad, Rafael. La pregunta es, ¿hay buenas noticias en materia económica y social para dar? ¿Tenemos? Sí, no sabemos si hay noticias. ¿Por qué? Digo, porque... Vamos a la pregunta original, ¿no? Acabamos de pasar, bueno, y no pasamos, pero digo, pasó por su clímax todo el problema sanitario con la aftosa, ¿no? Y ahora aparece esto que, por ejemplo, en el caso del departamento de Colonia es un segundo golpe. Colonia, uno de los departamentos más afectados por la aftosa, ahora recibe el sacudón, el golpe fuerte del cierre de Sudamtex. De este tipo de cosas estoy hablando. Pero el problema es la diferencia entre hechos y noticias. Porque un hecho, una noticia es un hecho o un fenómeno que se convirtió en noticia porque fue publicado, digo, en algún medio. De manera que hay una diferencia entre hechos y noticias. Hechos positivos hay. Ahora, noticias positivas hay relativamente menos con respecto a las buenas que las que hay en la vida, digamos, real. Aunque quizás se vuelve más real la... Pero yo estoy... La pregunta apuntaba justamente a la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Por decirlo de otra manera, porque no sé si se entendió entonces cuál era la pregunta. ¿Hay una luz, se está viendo una luz al final de este camino largo, oscuro que estamos transitando, de la recesión? Pero ya no son hechos. Es una especulación sobre el futuro. No, no. Ya no es ni siquiera hechos. Pero se puede hablar del presente. También, también. Se puede hablar del presente. Yo creo que efectivamente en este momento hay una cantidad de noticias que impactan negativamente. Yo no creo que haya buenas o malas noticias. Las noticias reflejan hechos que para unas personas son buenos y para otras personas pueden ser malos. Y por lo tanto, yo creo que no hay buenas o malas noticias. Lo que sí hay es noticias que reflejan una realidad mala que tiene hoy el Uruguay. Sin ninguna duda. El Uruguay está atravesando por una coyuntura muy mala, diría yo. Yo no recuerdo en los últimos 15 años, el retorno a la democracia, una coyuntura tan mala como la que estamos viviendo hoy en Uruguay. Y creo que las noticias y la información reflejan eso. Creo que de alguna manera eso está siendo analizado por todos los actores políticos, sociales, empresariales, sindicales. Y eso está luego traduciéndose en la información que se publica en los diarios, en lo que sale en la televisión, etc. También creo que hay otro problema con este tema y es el peor problema. Es peor lo que se espera del futuro por parte de los uruguayos que lo que están viviendo en el presente. Eso es peor que lo que están viviendo en el presente. Porque yo creo que lo que pasa es que uno mira para adelante y no ve nada. O ve poca cosa. O ve una chance mínima de que esto se revierta. Y por eso es que se va la gente joven hacia otros países. Ahora, déjame reflexionar. Déjame terminar. Creo que eso es peor que alguien esté pasando por un mal momento. Porque uno puede estar pasando por un mal momento y decir, bueno, voy a trabajar, voy a romperme todo y salgo adelante. Pero uno piensa, bueno, trabajo, me rompo todo, pero tampoco salgo adelante porque no veo nada por delante. Es decir, yo creo que eso es peor que la realidad mala que se vive. Pero analicemos un poquito esta noticia de Sudamtex. No de Sudamtex misma porque, digo, no sé nada en particular de Sudamtex. Pero yo creo que este tratamiento del tema de Sudamtex muestra en gran medida mucho de lo que anda mal en nuestro país. En primer lugar, ¿a alguien le preocuparía el cierre de Sudamtex si nosotros en vez de una desocupación del 14,5% y tuviéramos una desocupación del 2,5%? La respuesta es claramente no. En realidad el problema no es que cierra Sudamtex. El problema es el 14% de desocupación. Es decir, el problema es que la gente que, digamos, que pierde su empleo en Sudamtex no lo encuentre en otro lado. Ese no es un problema de una empresa, es un problema de la economía en su conjunto. Ahora, ¿nosotros a qué le prestamos atención? ¿Cierra Sudamtex? Uy, qué horror, tenemos 14,5% de desocupación y no hay trabajo. No, cierra Sudamtex. Entonces, dedicamos toda nuestra atención a que Sudamtex no cierre. Es decir, a negar los hechos. Entonces, hacemos un esfuerzo fenomenal o para que Sudamtex no cierre o para extenderle el seguro de paro a los trabajadores de Sudamtex. Entonces, hay una ley que dice que el seguro de paro dura seis meses, pero no. Si usted tiene, si la empresa tiene suficiente poder o suficiente prensa, no, no dura seis meses. Dura un año, un año y medio, dos años. Ahora, en un país en que no sobran los recursos, todos los recursos que se saquen para defender a Sudamtex o para tratar de evitar la quiebra de Sudamtex o para mantener a Sudamtex, se les salen de un lado. Entonces, los chicos del INAME van a tener 250 mil dólares por mes menos porque se los vamos a pagar en extensión del seguro de paro a los trabajadores de Sudamtex. Y 250 mil dólares por mes menos son seis millones de dólares por año, que no es poca plata y no es mala plata. Y si nos ponemos a mirar todas las extensiones de seguro de paro, más o menos del mismo tipo que hay, que han habido en los últimos años y hay todos los años por empresas que se tratan de mantener vivas a forceps, a prepo, estamos sacando cantidad de recursos que deberíamos usar para otro lado. Pero no solamente es un tema de sacamos un poco de plata para un lado y lo ponemos en otro lado, que además sacamos la atención de los problemas de verdad. Uruguay tiene una estrategia que es una estrategia futbolísticamente diseñada a no perder. Es decir, lo que nosotros queremos es mantener el partido tal como estaba en el año 55 y que no perder. Entonces queremos que no cierre Sudamtex, que no cierre la onda, que no cierre el cristalidad de Uruguay, que no cierre nada, que seguir con la economía ganadera tradicional. Es decir, lo que queremos es que el Uruguay viejo, que nos encantaba, no cambie y ponemos todos nuestros esfuerzos para no cambiar. Por supuesto, como nosotros no podemos impedir la evolución, lo que hacemos es, cada vez que algo se nos cae, nos quejamos y tratamos de impedir su derrota. Ahora, en la economía, que haya quien gane y quien pierde, es un elemento de cajón, es un elemento natural. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a perder. Eso sí, no vayamos a esforzarnos porque alguien gane, porque eso está mal. Entonces, realmente, digamos, es cierto que hay un problema de tratamiento periodístico en la noticia, pero el tratamiento periodístico, y ahí discrepo un poquito con Rafael, no es que los periodistas sean malignos por naturaleza. Es que simplemente... Exactamente. No te me enoje, Rafael. Déjame terminar la frase. No, no, mientras digas lo que yo digo, bárbaro. Digo lo que quieras. Rafael, la hago propiedad mía. No es que los periodistas sean malignos por naturaleza. Es que simplemente transmiten lo que el mercado escucha, o lo que la plaza escucha, o el pensamiento colectivo de la gente. Y el pensamiento colectivo de la gente está focalizado en que Sudamtex no cierre, en lugar de revertir la desocupación del 14%. Y realmente son objetivos contradictorios, porque mientras nos sigamos preocupando de que Sudamtex no cierre, no vamos a revertir la desocupación. La pregunta podría ser si el país, o mejor dicho, sus autoridades, la sociedad, está trabajando para solucionar los problemas de fondo, o está consumida en apagar los incendios, ¿no? Ahí es sobre eso, sí. Creo que nos miden a apagar los incendios, y estamos totalmente de acuerdo con la ley. Ahí quiero, me toca a mí. Sí, dale. No, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ferrer, ¿no? Hay una cosa de mirar para atrás todo el tiempo. Conversaba con Ricardo Aranda, que es periodista allá en Colonia, me contaba lo que discutió la Junta Departamental de Colonia el viernes, sobre esta catástrofe que es el Cerro de Sudamtex. Y todos los aportes, las visiones en el debate es, bueno, ¿por qué ocurrió? Y bueno, desde acusar a que, bueno, que los sindicalistas a tiempo no vieron el problema, o que el Estado no aportó soluciones a tiempo, y un poco también de no... Esto hace rato que se está viendo, ¿no? Que ahora lo ver hasta el final, ¿no? Hasta el último momento, y todo el tiempo albergar ilusiones de algo que era evidente que no podía verlas. Entonces, esa mirada hacia atrás, lo que no se hizo, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién debería salvar esta situación? Yo creo que no va a ningún lado, estoy de acuerdo. Lo único que debería salvarlo es Sudamtex, y si Sudamtex no la salva, es problema de Sudamtex. Perder es natural en la competencia. Bueno, eso es otro aspecto, ¿no? El tema es que tenemos incendios de corto plazo, que son complicados, que de golpe queden en la calle 560 personas en Colonia. Quedaron 6.000 en los frigoríficos también, de golpe, en la calle, ¿no? Es decir, fue un desastre aquello. Y de golpe van quedando, hay 150.000 desocupados. Es decir, hay 240.000 empleos que se perdieron, empleos estables que se perdieron en los últimos dos años. Es decir, no es que los 500, por supuesto los 500 es una cosa grave. El problema es que hace la sociedad con esos 500. El problema es no estar preparado para... Pero la interrumpimos a la igualdad. Yo creo que lo que tú decís que es valida esto. Porque lo que tú estás diciendo, esto se reproduce. Pero hay algunos acá que monopolizan la palabra. Dejá a la señora arrinconada, sin posibilidad de hacer... A la textura sucede eso. A la textura sucede eso. Pegale. Te tiro algo, te tiro algo. Elena. Bueno, no. Yo lo que considero es que es lógico que la gente, ¿verdad? No vea... Al no ver un futuro, no ver, bueno, a qué apostar frente a esto. Sierra Sudantex, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscar una nueva fuente de trabajo? ¿Cómo reflotar la región? Yo creo que ese proyecto no es la responsabilidad de la gente. Ese proyecto es el que tienen que brindar los dirigentes, los dirigentes políticos, ¿verdad? Que para eso la gente los vota, los elige. Y creo que frente a esa ausencia... No, no, no. No quiero dominar. No, 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 creo que no, creo que no. Porque, no, no digo que la gente no acompañe, pero la gente está esperando que alguien hable y diga, bueno, pero el país cierra esto, pero se va a encaminar hacia este lugar. O va a haber este proyecto en Colonia que nos permite de futuro abrir un camino, ¿no? A el mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. No, no es un mecánico. Yo creo que no tiene la misma responsabilidad política y social las autoridades, ¿verdad? No, no, la misma no. Que la gente, la gente común y corriente, no, no, no tiene la misma responsabilidad. Sí, pero Elena, Elena, la gente, naturalmente los dirigentes tienen una responsabilidad importante. Pero los dirigentes a veces quieren ir para un lado y la gente les hace referéndum para que vayan para votar. La gente tiene una responsabilidad y tiene, o sea, no, no, no es un problema. La gente hace referéndum porque aparecen dirigentes que convocan a ese referéndum. A mí también hay dirigentes políticos. Pero, 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 no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, yo creo que acá el problema, yo creo que estamos llegando a una situación realmente grave en el Uruguay. Como, como desde el retorno a la democracia no la tuvimos antes, o no la tuvimos desde el retorno a la democracia. Yo creo que estamos llegando al punto en el cual habría que tomar en serio lo que dijo el Presidente de la República en ese seminario que organizó el General Sereñi, cuando dijo que él reformaría totalmente el capítulo de la Constitución referido a las empresas públicas. Y, este, pondría un gerente a dirigirlas y sacaría a los directores políticos porque, como dijo él, hay algunos que saben algo y otros que no saben nada. Me parece que el gesto que tuvo el directorio de OSE, los miembros del directorio de OSE, que pusieron a su disposición los cargos porque se sintieron ofendidos, pero yo creo que debería tomarlo, el gesto. Es decir, que el Presidente tendría que tomar el gesto y decir, no, yo le tomo la renuncia, váyanse, porque ustedes son directores políticos, no saben de saneamiento y de agua, entonces, váyanse, vamos a poner un gerente. Y ese podría ser el inicio de un camino de reforma de las empresas públicas que hiciera que no pagáramos, como dijo Ernesto Talvi en ese mismo seminario, todos los uruguayos, las empresas uruguayas y los ciudadanos uruguayos, 800 millones de dólares por año de sobreprecio por los servicios públicos que recibimos. 800 millones de dólares, ¿ustedes se dan cuenta de lo que son 800 millones de dólares de sobreprecio que pagamos todos los años por el agua, perdón, por los teléfonos, los combustibles y la energía eléctrica que recibimos? ¿Se dan cuenta de lo que es volcar de nuevo al mercado eso? Déjame proponer una reflexión sobre esto y es la siguiente, nosotros, yo en realidad me atrevo a plantear sobre la mesa la posibilidad de que nuestra respuesta a las crisis, es decir, nuestra respuesta a las derrotas, es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad cada vez que nosotros nos ponemos, la sociedad entera se abroquela para evitar la caída de algo del pasado, en realidad lo que está haciendo es impidiendo el surgimiento del futuro. Y cuando nosotros tratamos que la onda no se funda, lo que logramos conseguir, no es que la onda no se funda, porque la onda se funda igual, pero lo que logramos conseguir es postergar 10 años la posibilidad de que aparezca otro que tome el lugar de. ¿Por qué? Si nosotros ahora nos ponemos todos atrás del Sudamtec, si nos pasamos 10 años luchando para que el Sudamtec no se funda, lo que vamos a conseguir es que haya 10, como la gente de Lolita, que tomen su lugar. Es decir, cada vez que nosotros tratamos de impedir que el pasado se termine, lo que hacemos es impedir que el futuro empiece. Es un país tanguero. Y es una conducta típica de los uruguayos. Es un país tanguero, Daniel, es un país tanguero, está pensando para atrás, con nostalgia, con noviecismo. La semana pasada tuvimos una buena noticia, en este sentido, con el seminario sobre servicios públicos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Una buena noticia. Y ahí hubo una buena noticia, porque quiero decir, se constataron posibilidades de acuerdo, aproximaciones de posiciones que quizás no esperábamos. Ese no es... Claro, pero fíjate vos... No es un dato frecuente. Había un programa en esta radio, una radio vecina, yo no me acuerdo, hace mucho tiempo, que se llamaba Buenas Noticias... ¿Le puedo decir? Porque ya no existe más, y fue otra tragedia la desaparición de la empresa, como si fuera Sudantex, que se llamaba Buenas Noticias Rauza. En que se emitía del aire nada más que buenas noticias que arrimaban servicios informativos y gente común que arrimaba noticias. Yo no sé si no sería una buena estrategia, o si realmente nadie oiría eso y preferiría enterarse de choques, asesinatos, degollados, evacuados. Y gente con miedo a... A mí me parece que es hora que los dirigentes hagan propuestas de soluciones. No solo que digan, bueno, nos solidarizamos con esto, nos enteramos, a ver qué pasa, no. ¿Cuál es la propuesta? A mí el matismo de la entrevista de hoy al ministro Bención, a mí me molesta realmente, que no diga, bueno, si está enterado, está enterado, bueno, ¿y qué pasa? Pero ¿por qué las soluciones tienen que venir de los gobiernos? Porque son nuestros gobiernos. Los gobiernos, en materia económica, lo mejor que pueden hacer los gobiernos es salir del medio. Eso es disépolo, eso es disépolo, no, no, están muy malcriados los gobiernos de los estados de bienestar. Lo dijo Spencer antes de que empezaran... Los gobiernos, no, las sociedades. Las sociedades, perdón, perdón, las sociedades. Lo dijo Spencer antes de que apareciera el estado de bienestar. Dijo, miren, en Inglaterra cuando empezó el primer estado de bienestar, dijo, me tengan cuidado con hacer cosas de estas, porque si ustedes hacen estados de estos que cuidan de la gente así, pueden pasar A, B, C, C, que todas esas cosas pasaron y fue en 1891. Para ti no fue una buena noticia lo que salió del seminario del Centro de los Estratégicos. Yo creo que sí, que es una buena noticia, que se pongan de acuerdo sobre lo obvio. Ahora, pero... Yo creo lo mismo, creo que las noticias fueron... Pero lo que resalto... Para mí el consenso de por sí no es virtuoso. Lo que resalto... No, no, no. Yo creo que es virtuoso en la medida que en Uruguay se ha elegido el camino de realizar cambios si tienen un consenso detrás. Porque los cambios por mayoría después resultan... El hecho mismo... Las cosas que se consensuaron son tan vagas y tan... El hecho mismo de que estemos destacando que se pusieron de acuerdo sobre lo obvio demuestra el atraso en el que estábamos. Es decir, si estamos resaltando que bien los tipos que saben del asunto, dijeron 2 más 2 son 4, está fenómeno. Es decir, realmente hay que felicitarlos por eso. En el Uruguay de hoy hay que felicitarlos por eso. Pero, francamente decir, que Tabaré Vázquez haya reconocido que hay corporativismo sindical en las empresas públicas que busca defender los privilegios de los funcionarios. Bueno, ya lo sabemos desde hace años, pero es una buena noticia que finalmente se haya dicho. Que el Presidente de la República haya dicho que los directores de las empresas públicas son intendentes fracasados, diputados fracasados. Pero también es una buena noticia que no haya dicho, pero todos sabemos hace años que es así. Por lo tanto, ponerse de acuerdo sobre lo obvio me parece una buena cosa en el Uruguay de hoy. Pero también demuestra el atraso que tiene la discusión. Porque estas cosas tienen que estar terminadas de discutir hace rato. Es decir, yo creo que hay que tomarle la renuncia a los directores de OCE y así tendrían que pasar todos los directorios de las empresas públicas renunciando todos allí para facilitar... Yo no estoy seguro que la buena noticia deba consistir en palabras. Es decir, las buenas noticias deberían ser hechos. Bueno, claro, pero antes de los hechos era necesario hacer palabras. Pero sería muy bueno que, digamos, que se continuara. Hiciéramos un blackout de noticias. Que no dijéramos una noticia en que la gente dice cosas. Entonces, nos ocupáramos de ellas solamente cuando la gente hace cosas. Esa es una propuesta interesante. De decir, hablar en el aire caliente es gratis. A mí lo que me gustaría es ver resultados. La lista de ocupados crece, la lista de inmigrantes crece, mientras hablamos y hablamos. Pero tiene que estar fundamentada. Antes que haya una conducta tiene que haber una fundamentación. Nosotros nos pasamos fundamentando y nos pateamos al arco. Bueno, pero es otra cosa. Tienen que haber las dos cosas. Es muy masculino ese de hablar y no ejecutar. Para mí. ¿Cómo? Se complicó. Bueno, introdujimos una ola de frío acorrido por la de Arturo. No, es que yo creo que son las dos cosas. Porque también la gente tiene que tener una fundamentación de lo que hay. Bueno, pero a ver, para terminar, porque el tema da para mucho más, pero para cerrarlo por hoy. Sí, brevemente, brevemente. Hablamos de cosas bien distintas al interior del mismo tema. Sí, sí, sí. Y ahora hago una pregunta para terminar. ¿Ustedes qué ven en el horizonte? ¿Salimos o no salimos? ¿Estamos yendo hacia la salida del túnel o no? Ah, no. Ahora vamos a hacer un precipicio. Así de tiempo. No, no, ahora no. Con los ojos abiertos de cabeza. Quien puede razonar, se están haciendo cosas, se han tomado medidas, se están empezando a producir resultados, todavía no se ven. Este es el año en que todos estamos de acuerdo que deberían producirse hechos. Estamos todos conteniendo la respiración para que los hechos se produzcan. No estamos poniendo levemente azules, pero estamos conteniendo la respiración esperando los hechos. Todavía quedan, ¿cuántos meses quedan del año? Ocho. Más temprano, en el análisis de la gente de TEA del OIT y TUSH, Pablo Rosselli señalaba que según las estimaciones que ellos tienen, este año la economía no crecerá si comparamos con el año 2000. Pero no importa que no crezca si se hacen cosas. Claro, pero pueden pasar cosas positivas aunque no crezca inmediatamente. Y en ese sentido, ¿qué impresión tienen? Y mi impresión personal es que no hay ningún cambio de fondo, que es lo que hay que tomar ahora, medidas de fondo, para revertir esta situación. Lo que hay es lo de siempre. Aumentamos los impuestos, refinanciamos las deudas, nos seguimos endeudando, nada de fondo. Todo lo mismo de siempre. Un poco más de IVA. Pero con consenso, eso sí. Ah, sí, sí, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo y vamos caminando derechito ahí al precipicio para reventarnos de cabeza dentro de algunos años. Es decir, yo creo que es realmente, tal vez suene un poco violento esto que estoy diciendo, pero realmente, yo creo que esto se cambia en forma importante, radical, particularmente el costo del Estado se cambia radicalmente en los próximos tiempos, en breves tiempos, o los costos sociales de Sudantex y de muchas otras empresas y ciudadanos de la actividad privada, se van a sentir mucho más que si se adoptaran medidas que... Hay quien dice que Uruguay no hace cambios porque nunca tuvo crisis verdadera. Sí. Hay quien dice que Uruguay no hace verdaderos cambios porque nunca tuvo verdaderas crisis. La teoría de esto, en este sentido. No, realmente me gustaría pensar que no es necesario llegar al desastre para poder salir de él, pero la realidad es que este es el año en que todo el mundo anuncia que deben producirse cambios radicales y sustanciales. El presidente en el mes de febrero creo que fue, hizo una apuesta a decir vamos a hacer los cambios con consenso. Y el presidente sin duda tiene gran capacidad de maniobra, ahora bien, nos estamos poniendo un poco azules de tanto contra la respiración, pero bueno, la realidad es que el presidente ha demostrado ser capaz de sacar cosas de la manga más de una vez, sigamos... No es un problema del presidente, es la sociedad que tiene que asumir. El presidente puede promover una cosa, la sociedad se le devuelve en contra, entonces es la misma historia, decíste, somos todos nosotros. Yo creo que el Uruguay es uno de los tantos países independientes que son inviables en este momento, y que son inviables. Yo creo que el Uruguay además siempre fue inviable, y que fue viable a partir de una coyuntura internacional externa en que la geopolítica internacional y algunas coyunturas favorables lo hicieron para ser viable. Pero hay una cantidad de países, el mundo está absolutamente lleno de países que son inviables, y que tienen que entrar en movimientos regionales y de bloques muy grandes para conseguir ser viables. Y ese mismo proceso es tremendamente costoso de las nacionalidades, de intereses actuales y de rutinas de país entero. Pero nosotros tenemos un problema de hoy, una economía de hoy que manejar, quiero decir, en realidad nosotros hoy tenemos la necesidad imperiosa de tomar algunas decisiones, y si realmente, si por vía de los consensos no se consiguen, tal vez se consigan por vía de las mayorías, el Presidente había dispuesto, había anunciado su intención de enfrentar una lluvia de previsitos, entonces, no me parece mal que primero hay que buscar el consenso, y si no se logra el consenso, segundo, habrá que buscar la mayoría. Ahora, lo que no se puede hacer es buscar el consenso en forma perpetua. No.